Radio Macombo Es muy frecuente escuchar de boca de alguien en condición de uribismo Es que el Estado no puede darle todo a la gente porque se vuelve atenida A ver, en muchos casos las sociedades, los pueblos han creado Estados El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad En donde se integran elementos como la población, el territorio, la soberanía, entre otros Los ciudadanos adquieren deberes y compromisos con el Estado Como pagar impuestos, observar la ley y otros más Y a su vez el Estado debe garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos En el caso colombiano prácticamente nos han recargado los deberes vía impuestos Y nos han precarizado los derechos Ese discurso pendejo de que el Estado no puede hacerse cargo de la gente Es una forma de quitarle responsabilidad al Estado Esto es algo básico y aún así es algo muy difícil de entender para alguien en condición de uribismo Para esta gente, si le exiges al Estado educación, eres comunista Si le exiges salud, eres comunista Si exiges derecho a la vivienda, eres comunista Y si exiges otros tantos derechos que en Colombia prácticamente los han privatizado Pues eres comunista Colombia ingresó el año pasado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Por sus siglas, la OCDE Pues esta organización acaba de publicar un informe en donde señala que en el caso colombiano Las transferencias monetarias a la población más desfavorecida y vulnerable son escasísimas El informe además señala que gran parte de los subsidios van a parar a la población más rica Como en el caso de agroingreso seguro O el sistema de riego de mocarí que terminó beneficiando a la familia de Uribe El informe también dice que el sistema tributario en Colombia apenas reduce la desigualdad Y que el acceso a la educación, la salud y las pensiones es desigual Pero a la gente en condición de uribismo solo le molestan los subsidios cuando van dirigidos a los pobres Ya que se quedan callados cuando los subsidios terminan en manos de la familia Uribe Moreno Esta gente en condición de uribismo es la que dice que el paro del 21 de noviembre Está siendo financiado por Kim Jong Un desde Corea del Norte O por los Castro desde Cuba O por Maduro en Venezuela o por el Foro de Sao Paulo Y que no obedece al malestar del pueblo colombiano Pues se equivocan señores El malestar del pueblo colombiano es generalizado Y cada vez hay gente más consciente de la forma en la que saquean los bolsillos del pueblo y el erario Los invitamos para que marchen el 21 de noviembre en el gran paro nacional Radio Macombo